Amigos, estamos en la exposición de Violeta Franco con el tema vacío, en donde mezcla un poco de emociones, sentimientos y bueno, vamos a ver qué tal está. Esta colección trata, es un punto de vista muy personal acerca de lo que hemos vivido últimamente como humanidad, qué ha generado, qué emociones, qué sentimientos y qué acciones ha generado en nosotros, en lo personal en mí. Sí, y sé y estoy segura que los demás también, entonces es básicamente eso, habla de cómo dominar tus emociones para poder continuar y que las emociones no te dominen a ti. Qué interesante y me gustaría preguntarte si la pandemia tuvo que ver algo en todo esto de vacío. Sí tuvo que ver, me cayeron muchísimos veintes, no en un sentido negativo, sino muy positivo. Descubrí las habilidades que no solo tengo yo, sino las habilidades del equipo de trabajo que está conmigo porque nadie se debe a sí mismo. Hay mucha, mucha gente apoyándome y sobre todo eso, descubrí el trabajo en equipo. El vacío es una fuente de inspiración para mí porque recientemente lo acabo de descubrir. El vacío es un punto de vista muy personal, pero también es un punto de vista muy colectivo. Significa básicamente en reconocer tus emociones, pero no permitir que te dominen, sino más bien tú tener el control sobre ellas. Cuando tienes el control sobre tus emociones, recuperas el control de tu vida. Cada cuadro explica una etapa, un aprendizaje individual que también busca conectar con el espectador. Y cada uno habla de momentos específicos que proyectan nostalgia y también una pregunta muy profunda a quien ve la obra y a quien se atreve a hacerse la pregunta. ¡Suscríbete al canal! Y como artista, ¿con qué problemas te has topado siendo mujer, entrando en esta rama que es muy difícil? Los principales problemas que se me han atravesado en el camino tienen que ver también con las mujeres. Porque aquí en Jalisco, en Guadalajara, la mujer sí está a la cabeza del arte, pero sí también toma decisiones fuertes. Y si como mujer ella decide que tú no entras a las convocatorias, a las exposiciones, no hay manera. Entonces, gracias a eso, he decidido transitar por mi cuenta y ser una artista independiente, no pertenecer a ningún grupo por lo mismo. Les extiendo una invitación a ver la obra porque sin el espectador no existe el artista. La obra vacío, una colección de ocho piezas que están hechas con mucha entrega en el Patronato del Centro Histórico, calle Independencia 336. La obra está exhibida del 8 al 27 de septiembre del 2021. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal!